Hasta el próximo domingo 29 de marzo, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto presentan en la Pinacoteca Departamental una exposición de fotografía, parte de su proceso de formación profesional. Invitamos a todos los televidentes a visitar la exposición Apropiaciones Fotográficas de los Dinosaurios de Charlie García. Se trata de una exhibición de fotografías realizada por estudiantes de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Estará exhibida en la Pinacoteca desde el viernes 15 de marzo hasta el 29 de marzo. Se trata de una construcción relacional de discursividades fotográficas a partir de la canción del gran compositor argentino. Es una exhibición que exalta la sensibilidad y el pensamiento crítico de los estudiantes que vale la pena que toda la comunidad la visite. Para los estudiantes, una experiencia diferente sobre su proceso de formación en la universidad que les invita a mirar situaciones de la vida cotidiana utilizando la fotografía. Para los estudiantes, el proceso de estar activo es un proceso diferente porque no solo aprenden a fotografiar con dispositivos móviles, hacer buenas composiciones fotográficas o editar desde el celular, sino que además les proponemos construir un proyecto que tenga una discursividad, que tenga un motivo, que tenga un concepto y un discurso para darle al público. Inauguramos esta exhibición en la Pinacoteca Departamental porque queremos vincular a la comunidad con la gestión que se está haciendo dentro de la universidad. Y después, por supuesto, vamos a exhibir estas fotografías en la universidad. Nosotros tenemos una sala de arte permanente que se realiza en la biblioteca. Y después vamos a tratar de movilizarlo por todas las sedes posibles a nivel nacional. La Universidad Cooperativa cuenta con 17 sedes, así que intentaremos hacer un recorrido con esta exhibición. La apertura de la exposición será este viernes 15 de marzo en las instalaciones de la Pinacoteca Departamental desde las 7 de la noche.